¡Suscríbete al canal! Dios mío, o sea, ¿esto qué va a pasar? Aquí te puedo decir que nada más en Estados Unidos los enfrentamientos o las manifestaciones entre judíos y palestinos está al orden del día. Este movimiento de tensión en el mundo entre Ucrania y Rusia, entre judíos y palestinos y en el mundo entero esto va a continuar. Ay, Gaby, esto está delicadito mi vida porque me angustia decirlo, pero vamos a estar viendo en países que están lejos del conflicto que pueden haber enfrentamientos entre palestinos y el tema de Israel. Personas de los dos bandos van a estar, y sobre todo, Gaby, porque esta luna está tocando al Plutón de Palestina. O sea, aquí le va a costar mucho al pueblo palestino levantarse. Este mismo ciclo metónico parecido a lo que está pasando tocó en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces es como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Es como el cataclismo, lamentablemente, del pueblo palestino. Y para el 2024 el sol de Israel se va a tocar con Urano. Entonces la cosa no termina aquí. Y estos enfrentamientos que están viendo nuevamente en Ucrania pueden involucrar a países cercanos. Cuidado, Alemania. Estamos en momentos delicados, Gaby. Vamos a ver como países que no estaban involucrados en el conflicto van a estarse involucrando de cierta manera. Yo he visto un tercer punto de guerra. Explosiones, balas, misiles. Cuidado porque la cosa está delicadita. Esta semana Marte en Escorpio está haciendo todo el tiempo toques. Hoy hizo oposición nuevamente a Urano. Y esto es lo que ha traído los movimientos talúricos, pero también puede traer una explosión. Pero también puede traer un golpe de Estado. Un rey pierde su cabeza. Complicado. Mira, estaba leyendo aquí porque habíamos comentado un poquito a vuelo de pájaro al inicio del segmento que Islandia la estaba viendo muy mal con la cantidad de sismos y esto que se prevé una masiva explosión volcánica que puede suceder en cualquier momento. En Grandivir el pueblo ha sido totalmente evacuado. Y precisamente aquí me pregunta José Carlos Toledo que dice, Amar Sahara, el jueves Islandia tuvo 1.400 sismos. Yo digo ahora, yo agrego, que hasta las noticias de esta mañana se habían contabilizado más de 30.000. Ellos tuvieron, como dice José Carlos, 1.400 en 24 horas. Y dice, ¿qué va a pasar con los sismos o los terremotos globales? ¿Cómo lo ves? Mira, Gaby, así como en Islandia está sucediendo esto, esto puede pasar en un país latinoamericano. Cuidado Ecuador, cuidado Perú, cuidado, ay Dios mío, Dios bendiga Guayaquil, México, Nicaragua. También viene un tema, Colombia, viene un tema de un sismo o de un volcán donde un pueblo entero lo puede arrasar. Y es lo que está pasando en Islandia, también Italia, Gaby, y toda esa cordillera de volcanes, Hawái, el continente asiático. Vamos a ver, lamentablemente, moverse la América completa. Cuidado, Carolina del Norte, Los Ángeles, Carolina del Sur, también Virginia. Cuidado todo lo que tiene que ver con Centroamérica, Panamá, Nicaragua, todo eso. Honduras, la cosa está delicada, Gaby, y la cosa se puede complicar porque te comentaba que he visto como un volcán que arrasa con un pueblo o con un lugar donde ya no se puede habitar más. Todos esos volcanes que están ahí, Japón, todo eso para esa parte asiática está muy delicada, Gaby. Estas erupciones que de repente no estamos esperando y sale una cantidad de cosas de la Tierra. Pueden salir animales marinos impactantes con todo lo que está sucediendo ahora. Ay, Amar Sahara, qué angustiante está la situación, de verdad. Bueno, pendientes porque incluso hemos visto noticias donde un voraz incendio en la ciudad de Los Ángeles tiene conmocionada a toda la ciudad. Fuego, fuego por todos lados, fuego, lo habías dicho también en Venezuela, mi gente, cuidado, pendiente, pendiente. Ahora quiero preguntarte a otro que le prende fuego a todas las comunicaciones y es el expresidente Trump que no para de opinar cosas incendiarias. ¿Cómo ves ese señor? ¿Cómo vamos a cerrar el año con él? Mira, Gaby, este señor puede darle un batacazo a muchos que esperan que lo metan preso, que el hombre puede salir airoso. Ahorita la cosa le está marañosa porque Mercurio está en Sagitario y ahí complica la cosa. Mercurio está en oposición al sol de Éminis, de Trump. Pero, 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 Trump empieza a dejar el pasado atrás y empieza a tener situaciones que le ayudan a abrir participación en el tema político. Y este caballero no está hablando en vano si este señor vuelve a estar nuevamente en la presidencia porque dice algo del pasado regresará con equilibrio abundante para este personaje. Y pudiera ser que, como un batacazo muy grande, vuelva a ser elegido. Sin embargo, yo digo que todavía no veo con claridad las elecciones para los Estados Unidos. Pero este caballero logra salir airoso de muchas de las cosas que se le acusan. Habla, toma decisiones, da opiniones y mire, si este señor se hace presidente nuevamente, el mundo va a temblar con, mira, los inmigrantes. Venezuela, ahí van a pasar un poco, cosas bien fuertes. Bueno, sí, está complicado. Él promete que va a ser muy, este, de ganar, sería sumamente estricto con la migración. Ay, pendientes con eso. Mira, quiero irme ahora hacia Perú. Y es que Dina Boluarte no lo tiene nada fácil. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves a Perú? Ay, Dios mío, mire. Así serán las cosas y las energías que eso se quedó como frisado. Ay, complicado. Generalmente el programa de Perú está muy complejo. Y no solamente el de Perú, sino de varios países latinoamericanos. Hemos estado atentos a todas las noticias y a todas las preguntas de la gente. Porque la gente quiere las predicciones de Amarsara también, precisamente, con todos estos movimientos que han ocurrido en Latinoamérica, Gabriela. Es impresionante cómo todo nuestro continente americano está complejo. Vamos a ver qué nos dice nuestra querida Amarsara. Amarsara, ¿cómo ves a Perú? Ya sé lo que me vas a preguntar de Perú. Ay, mamita. Dina Boluarte, ella trata de tapar la cosa, pero no va a poder. Porque lo que se le viene, yo veo a la gente en Perú, bueno, candente. Yo veo a la gente en Perú como en la calle, protestando. Ella pareciera que da una cara, y como te lo he comentado, en otras oportunidades del Perú. Pero esa no es la realidad. Yo veo a la gente en las calles, además de que el tema de los sismos podría estar moviéndose. El tema de las inundaciones también está delicado en Perú. Y el tema de la salud está delicado en Perú, porque podríamos estar viendo el tema del dengue, el tema muy activo de los temas con respecto a la salud, o que los peruanos se sienten bien agobiados con el alza de los precios. Así que, Dina Boluarte es otra que está en candela y que tiene que tomar acciones pronto, porque nosotros vamos a ver un cambio de presidente en Perú. Ay, mira, yo te tengo que hacer esta pregunta, porque es que, mira, me la acaban de escribir aquí, y esto es... Solamente tus cartas nos pueden dar luz, porque yo sinceramente no entiendo. La gente nos pregunta aquí, ¿qué está pasando con Luisa Ortega Díaz? ¿Usted se acuerda de ella? La que era y después que no era, pero ahora está diciendo, en medio de esta situación del exequivo, que tenemos que ir a votar, porque ir a votar es votar en contra de Maduro. ¿Perdón? ¿Perdón? Uno no entiende, y a veces se pregunta, pero ¿para qué equipo juegue esta señora? Mire que yo soy una de las que piensa que para que Venezuela salga adelante, en algún momento tenemos que practicar el perdón, y la gente que quiera redimirse tendrá que demostrarlo. Pero, pero, uno no entiende cuando la gente salta de lado y lado. Así lo veo yo, pero ¿qué dicen tus cartas? ¿Qué está pasando con Luisa Ortega? ¿Y para qué equipo juega ella? Oigan. Ay, Dios mío, mira. No, pero Mercurio está en Sagittario. Cuando Mercurio está en Sagittario, o sea, como astrólogo no me parece extraño, porque cuando Mercurio está en Sagittario, Mercurio es la comunicación, rígelamente la comunicación, pero cuando Mercurio está en Sagittario, puede haber una comunicación bastante ambivalente. cosas que de repente se dicen a lo mejor sin pensar hay que revisar mucho lo que son noticias falsas información que se suelta pero no se suelta completa que está confundida pero el tarot habla que hay como una lucha interna en esta señora entre lo que piensa, lo que dice pero lo que si es de verdad relevante de todo esto es que la situación del desequivo comienza a calentarse, comienza a complicarse con un Marte en Escorpio el Marte de Venezuela está en la Casa 2 y esto podría traer consecuencias serias, así que todas las personas encargadas de toda la situación del desequivo, de todo este referéndum, de todo lo que va a pasar tienen que centrarse porque Saturno estando en esa posición en Casa 12, cuando ve que las cosas no son reales, no son sinceras no son organizadas y no son transparentes va con todo, así que tenemos que pedirle mucho a Dios para que se tomen las acciones correctas y se lleve lo más posible esta situación a la paz, porque a Venezuela ya le han pasado demasiadas cosas para entrar también en un tema de guerra mi vida. Así es, y si usted quiere saber cómo fueron aquí me están echando el cuento, yo estoy leyendo, este, cómo fue esa declaración que dio Luis Ortega tiene que meterse en nuestra aplicación porque eso sucedió aquí, aquí con el ciudadano, así que métase ahí, échele ojo y díganos qué opina. Mi querida Marzahara, cambio el tema porque la verdad te estoy teniendo miedo cada vez más dijiste, viene el luto para Hollywood y no hemos parado de ver lamentables noticias, ahora tenemos el lamentable deceso de Kevin Turén el productor de HBO que liderara proyectos como The Idol y Euphoria y caramba, este señor 44 años, pero caramba cada ratito sale uno, oye Dios mío, este velo negro sobre Hollywood todavía continúa. Ay Gaby, además de que continúa van a haber dos personajes más que van a fallecer antes de que termine el año y bueno, lamentablemente uno de verdad que paja su alma pero además de que estos dos personajes que creo que son hombres por lo que siento, son dos caballeros que van a estar saliendo del plano que pertenecen al mundo artístico también vamos a seguir viendo el tema que no termina con las protestas, con los escritores con los actores todavía eso no se ha cerrado eso está ahí como a punto de que si lo tocan va otra vez a explotar porque mucha gente está perdiendo su trabajo, porque mucha gente no está ganando lo que desea la cosa en Hollywood está delicada y si es cierto, hay como como una cosa, como una pava como una magia negra encima de Hollywood en este momento bueno, esperemos que eso termine pero yo veo dos personajes todavía fallecer antes de que termine el 2023 y son caballeros los dos es lo que yo siento ahora mi querida Marzahara se me acaba el tiempo estoy con el corazón compungido veo muchas personas que escriben acerca de familiares que se encuentran perdidos en este camino donde las embarcaciones salen desde Colombia desde San Andrés específicamente hacia Nicaragua para saltarse el Darien la gente te pide que hagas una cartita por allí, pero te la voy a dejar de tarea mi querida Marzahara y usted es pendiente vamos a recordarle a ellos donde puede verte arroba a Marzahara no cruce ninguna frontera van a regresar inmigrantes van a pasarla muy mal de los países árabes vienen para México Latinoamérica cantidad de familias árabes que han perdido su casa no siga cruzando porque además van a tomar acciones fuertes en Estados Unidos con respecto a los inmigrantes que Dios bendiga a Venezuela y al mundo mi vida es una semana fuerte tenemos que tener más fe que nunca en Dios así es mi querida Marzahara y a ustedes muchísimas gracias por estar en este momento seguimos con más información y entretenimiento así que si estás online dale click que esto continúa